Os pillo así, justo en primera línea para ver los fuegos. A ver, que hay aquí mucha gente que quiere hablar. ¿Es la primera vez que vienes a ver los fuegos? Bueno, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te apetece? Sí. ¿Cómo crees que van a ser? ¿Qué te imaginas? No sé, muchos fuegos. Y colores, ¿verdad? Sí. Mucho ruido. Mucho ruido. Bueno, no sé si el Papa es la primera vez también. Sí, es la primera vez. ¿Habías estado en Santiago alguna vez en una noche de apóstol? Nunca. Bueno, supongo que ya te habrán dicho que normalmente es muy diferente. Sí. ¿Qué te esperas? ¿Cómo esperas pasar la noche de hoy? Bueno, diferente de lo que es lo normal. Sí. Normal es más chulo, dicen. Pero, no sé, también supongo que será bonito. ¿Y qué estáis? ¿Pasando unos días en Santiago? Sí. Bueno, en Coruña. ¿Y de dónde venís? De Barcelona. Bueno, parece que ya va a empezar. Así que, atentos. Luego os pregunto qué tal. ¿Qué os va a aparecer? Mira allí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Pero mira que hay el primero mejor. ¡No! ¡Qué bonito! ¡No se gustan! ¡Sí! ¡Bien! ¿Ya vas a sentar? ¿Quieres sentar? ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Mira ya! ¡Allá! ¡Debate ya! ¡Deciéndolo levantado pero no le muevas! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿ doesn't get around? ¡Viva! ¡No, no, no! ¡No se pierde! ¡No te pierdas, señoría! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Os han gustado? ¡Sí! ¿Cómo han sido? ¿Qué habéis visto? ¡Muchos! ¡Muchas formas! He visto muchos corazones y una cara y una rurona y una rurona ¿Tú no has visto ninguna cara? No, una rurona una rurona ¿Pero tú has visto corazones, ¿a que sí? Corazones y una redonda Él ha visto una redonda pero yo he visto más cosas en esa redonda ¿Y muchos colores? Sí, muchos colores ¿Y si os han hecho cortos, largos? Cortos ¿Cortos? Muy bien, ¿y a ti qué tal? ¿Te han gustado? Muy chulos Bueno, para ser la primera vez, ¿no? Sí, me gustaría como es habitual Bueno, me alegro Qué bien ¿Has visto también? Era un año en el que iba a haber fuegos con muchas formas y tal para dar un poquito más de... Y lo bonito de Santiago Del entorno, ¿no? Aquí en la Alameda Muy bien chicos, pues muchas gracias y espero que vengáis otro año que sea más normal todo ¡Gracias! ¡Pasadlo muy bien! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí con un grupo de chicos jóvenes, universitarios al menos A ver qué tal, qué os han parecido los fuegos Nada, estábamos comentando Que Xurzo es la primera vez Que nos vemos bien de tan cerca Entonces la verdad es que nos rentó mucho Porque estábamos aquí muy centrados Y muy bien vistos Duraron bastante Así que sí, estamos satisfeitos Bueno, gusto, satisfeita ¿Aquí dabáis un poco de vergonza, Gustavos? A ver, ya vos pillo a traición A sensación general es positiva Sí, muy bien Para ser el primer año así De esta forma, no me voy a decir rara Pero bueno, particular Sí, este seito un poco tal, muy bien Sí, ademais, eso de facerlo en distintos sitios de Santiago Pues yo creo que siempre facilita Que moita xente poda verlos con tranquilidad La verdad que moita ¿Y qué destacades? Así decían, meus nenos que vieron moitas formas Así como corazonciños, estrelas Vos qué destacades de todo Eu acabo de decir que os meus favoritos Son os que vou bautizar como ferrero roxé Que son dourados Si que caen rollo araña su teito Y nada, y os colorinchos, no, moi orterada A mí me elegancia Pues yo quiero dourados Hay que decirle o consello Entón que patente o nome Bueno, a marca está patentada Pero hay que decirle que poñan ese nome Ferrer roxé Bueno, igual repensar un nome así más valego O unme crocante o algo así Pero un crocante dourado, nada Claro Bueno, e xa que vos pilléis así a traición Supoño que salite des máis veces do apóstolo en Santiago Este ano O igual no Igual desair somos Para ver os fuegos sí Pero de festa no Vos sabedes que aquí normalmente Outros anos estaría cheo de botellón Totalmente Este ano diferente Vos como ides pasar a noite? Pues con tranquilidad estaremos un ratiño máis falando E después para casa Non queredes ir a bares hoxe Non está Non, creo que Que pillanos A grupo de deitarse cedo Igual Igual hay algo máis de deitarse cedo Bueno, grupo de prudentes Deitábamos nos cedo antes do Covid Tamén Bueno, mellor Así xa seguides as costumbres Bueno, pues nada Invadimbos Pero moitas gracias E que sigades disfrutando Igualmente Bueno, estamos aquí con un grupo de chicos Que no sé de dónde son ¿Sois de Santiago? No, somos de Canarias ¿De Canarias? Y tú de Santiago De Muros O sea que tú seguramente Ya habías venido al apóstol alguna vez Y que notas mucho cambio Respecto a otros años A ver, sí Porque antes lo veíamos desde la Alameda Y bueno, era diferente Y hay muchísima menos gente Y el botellón que solía haber por esta zona Y todo eso, ¿no? Que bueno, se han visto algunas personas por ahí Con botellas y eso Pero bueno, es distinto Ya Y vosotros que venís desde tan lejos Como es venir desde Canarias A Santiago En el apóstol Y que todos estemos con mascarillas Que no se pueda beber Que no se pueda ir a las discotecas De la forma que siempre vamos Para nosotros es raro Pero ya uno se va acostumbrando Quizás al principio El primer mes y demás Era un poquito más Más cancino el tema Pero ya te vas acostumbrando ¿Y habíais visto alguna? ¿Habíais estado en el apóstol alguna vez? No, nunca De hecho los juegos me han parecido espectaculares ¿Sí? Allá en Las Palmas nunca Yo no he visto nada Nada que ver ¿No suele haber algún igual tan largos? No, no tan largos Porque el tema de los voladores Pues puede ser de parecido Pero de duración O sea que os han gustado Las formas, los colores y todo eso Que era así un poco novedad este año Para que la gente se animase a verlos ¿Y qué planes tenéis ahora Para el resto de la noche? Vamos a ir a tomar algo Vais a ir a intentar pillar una terracita ¿No? Algo Sí Muy bien Bueno, pues nada Muchas gracias Pasadlo muy bien Y nada Que ojalá repitáis otro año En el que todo esté un poquito más normal Bueno, estamos aquí con responsables de protección civil No sé si ha salido todo según lo esperado Si ha habido algún inconveniente, algún problema Ni en esta zona ni en ninguna otra ¿No? Todo según lo esperado Sí Muy bien ¿Alguna recomendación para la gente que nos esté viendo Y que tenga pensado salir esta noche? Sí, alguna mascarilla, ¿no? Y distancia Vale, nos alegramos de que haya salido todo bien Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Habéis estado viendo los fuegos? ¿Qué os ha parecido? Sí, estuvo bastante bien No hubo mucha gente Se podía estar con la distancia de seguridad Lo vi bastante seguro también Es la primera vez que los veis desde esta zona O que los veis en general No, venimos todos los años Y sí que se nota que este año hay muchísima mejor gente O sea que sois, se puede decir que expertos ya En los fuegos de la rosa Nos quedamos bastante por esta zona Sí Claro, a ver, muy diferente, ¿no? Otros años, por lo obvio Muy diferente Pero bueno, eso es lo que toca Yo supongo que esto de una zona más abierta Veíamos por ahí unos resquicios de fuegos de otra zona de la ciudad Yo creo que fue bonito De una zona más abierta seguro que se ve todo mucho más bonito también ¿Te han gustado más así que otros años, a lo mejor? Así en varios puntos Ya sabes que es lo que pasa Que normalmente el 25 Mucho, bueno En vez de tanto a pirotecnia Mete mucho en la proyección Entonces supongo que Para la gente que no solemos ir al Obradoiro Pues esto renta más Claro Pues sí, bueno Y lo podría disfrutar más gente Que también creo que lo hacía en el Pedroso Y en la Ciudad de la Cultura y demás Sí, que a lo mejor lo ha disfrutado más gente Que un año normal Porque no va todo el mundo al Obradoiro, ¿no? Es que si no lo veías en la tele No lo veías Claro De todos modos Yo me quedo con los del 31 Normalmente, ¿eh? Sí A mí me gustan más Que son los que son desde esta zona, ¿no? Sí Y bueno, ¿qué planes tenéis así para la noche de hoy? Que es así particular Pues nada Dar una vuelta, ver el ambiente Yo creo que para casa No veo que esté la situación Como para andar de discoteca Nada, ¿no? ¿Normalmente queríais una noche del apóstol vosotros? Pues normalmente tendrían aquí también conciertos y demás Y bueno, habría muchísima más gente De fiesta Tendríamos nuestros colegas de la universidad en Santiago Ah, claro Sí, exactamente Tiene sentido Porque vosotros sois de Santiago, ¿no? Sí Vivís aquí Se puede Sí Bueno, pues nada Que lo disfrutéis Y que sea lo mejor posible Oye, y el próximo año A ver si puede ser todo como normalmente, ¿no? Seguro que sí Seguro que sí Bueno, chicos Pues nada Muchísimas gracias 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 Gracias, chicos Pasad ¿Viste de esos fogos? Sí Hombre, claro, ¿eh? O mejor que todo O sea, va a ser brutal ¿Qué vos parecieron este ano? A ver, esto es contra la pirotecnia en general Porque es un poco cuestionable Tras esos asuntos que hay detrás, ¿no? Pero bueno Dentro de lo que cabe, lo que ven siendo Las festas y tal Bastante bien Bastante tranquilo ¿Era primera vez que estabas aquí en un día 2 apóstoles? No, no Eu sí ¿E qué tal? Es un poco extraño, ¿no? Que se xa este o primero ano Sí, a ver El COVID es todo un poco raro Por ejemplo, los manifes y tal Bastantes organizadas y todo Porque normalmente aquí, ti que os sabes que estivetes más años Esto estaría hecho de gente Pues volvendo, sentada ¿A cuál, a cuál, eh? Es muy diferente, ¿no? ¿Cómo recordas ti a los otros anos? Pues... Caminando 40 o 50 personas En plan, tirando... O sea Muy poco pequeno ¿Sabes? ¿Y qué ides hacer entonces? ¿Qué plans hay? No, íbamos a escarnio, ¿no? Escarnio es mal decir, siempre Muy bien, muy bien Bueno, pues nada Mañán ides a... ¡Resiste a culpa! ¡Resiste a culpa! ¡Amante! ¡Resiste a culpa! A tomar por el púmico Bueno, pues nada Gracias, chicos ¡Pasadio, ven! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Que teñado es un po' apóstolo ¡Hasta luego! ¡A ti fa siempre! ¡A ti fa! ¡Chao! ¡Buenas noches! Pagol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal chicos? Estamos en directo para el correo. ¿Qué os parecen las fiestas de este año tan atípicas? Pues muy atípicas la verdad. Sí, ¿no? ¿Habíais estado más veces en el Apóstol? Sí. ¿Y qué principales diferencias? Vale, muchísimas. Es que básicamente la influencia de gente no es la misma y que no nos encontramos en la misma situación de fiesta, de calla movida. O sea, vosotros qué haríais, por ejemplo, una noche normal del Apóstol y qué no vais a hacer hoy, claro. No sabemos ni lo que vamos a hacer hoy, pero básicamente estar en la Alameda, que es cosa que normalmente no harías en día normal. O sea, ¿qué no vamos a hacer hoy, Valle? ¿Y los fuegos los habéis visto? Sí, los vimos casi desde las afueras, casi desde Teo, cerca de los Tilos. Pero la verdad es que se veían prácticamente todos los puntos de los fuegos y muy bien. O sea, que habéis pillado uno de esos puntos buenos que decía todo el mundo. Desde aquí se van a ver varios fuegos. Sí, había varios fuegos además y muy bien. ¿Os han gustado los fuegos más que otras veces o...? No, es diferente. ¿Diferente? Sí, sí, pero bueno, dentro de la situación que estamos viviendo creo que fue un acerto total. Claro, el impacto de vivirlo en el Obradoiro es diferente ya, pero no estuvo atípico, pero no del todo mal. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien dentro de lo que cabe y que seguro que otro año va todo un poco más normal. Por así decirlo. Gracias chicos, pasadlo muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues he visto los fuegos hoy, estuviste pendiente. ¿Y qué te parecieron? La verdad es que fueron bonitos. ¿Sí? Sí, más tarde. ¿Comparado con otros años los viste más largos, más cortos o algo mejor? Parecido. ¿Sí? De otra forma, pero más o menos. ¿Y hoy qué tenéis pensado hacer más o menos así por la noche? Poca cosa, nada. Por aquí, poco menos. ¿Comparado con otros años tiene algo que ver el COVID? No, la verdad es que no, simplemente no. ¿Dar una vuelta y poco más? ¿Qué tenéis pensado sobre lo que vais a hacer hoy? Bueno, en mi caso eso tiene que ver con el COVID, que creo que no es muy seguro tampoco. Hace como si no pasara nada. Además hay bastante problemas y muchos problemas, además que ni siquiera bien puestos tampoco. Igual las medidas de seguridad os importan bastante en ese aspecto. Sí, además la gente no está manteniendo la distancia de seguridad. Pues también es desagradable que la gente se te acerque mucho. Claro. ¿Y a nivel de juegos y de fiesta, cómo lo estás viendo a pesar de esto? Bueno, yo creo que estuvo bien. Lo que pasa es que en el mismo momento cancelaron algunos juegos. Me dijeron que iba a haber. Y eso también, pues, yo creo que no estuvo bien. Porque cuanto más haya menos aglomeraciones iba a haber. Eso creo que no fue una buena decisión. Y a nivel de los juegos, ¿desde dónde los visteis vosotros? Nosotros los vimos en los momentos. ¿Ves? Más o menos. Vale. Y bien, ¿no? Sí, sí. Se veían además los de la Almática, creo, y los de Santa Cruzana, ¿no? Los de la Almática. Y comparado con el año pasado, ¿cómo los percibes? Bueno, o sea, bastante parecidos. La verdad. Aunque quizás como este año supongo que no hubo el espectáculo este de luz, es igual uno más que otro año. Porque yo creo que otros años no hubo el espectáculo sin el obredor y no hubo el espectáculo. Vale. Y así en general, ¿las fiestas tienes pensado ir esta semana a algo, algún evento? No, la verdad es que no creo que sea un evento. No creo que sea un evento a mejor y no parece que vaya en cama a forma. Vale. Y se ven muchos peregrinos. Es que además no llevan más cariña. Vale. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. 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 Bueno chicos, que os está pareciendo la noche del apóstol? Nada, es muy diferente a los más cercanos, la verdad. No es la primera vez que estás aquí, ¿no? No es la noche así. No es la primera vez que estás aquí, ¿no? No es la noche así. ¿De dónde sois? De ahora. O sea, que sueles ir por el apóstol. Sí, sí. A mí me traes el lugar. Ah, muy bien. Los otros años somos muy cercanos. Y después me trae un poco de invadir a todos los pasos, ¿no? Los cristianos... Vimos solo tres porque es muy chanda. Están quedando en la casa. ¿Viste de esos fuegos o no? Sí, vimos. ¿Qué tal? Pues fueron muy fríos, por los otros años. ¿Sí? Sí, porque si vieron diferentes sitios, estaba guay. ¿Qué sitios visteis vos desde Odovo, su punto? Desde cerca de las Cancelas. ¿Y ahí víanse varios fuegos? Sí, víanse de todas partes. O sea que en ese sentido, bueno, mira. Algo que ganamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué faríades en un apóstol normal, en un anoite como haxe otros anos? A ver, por aquí, ¿qué faríades? Por el mes. Por el mes. No campillo igual, ¿no? Sí, sí. Sí. Tiramos de festas en un piso por aquí. Claro. Tiramos con pa. ¿Este ano, o plan? El plan es tomar algo de muchas vacas. Directamente, ¿no? Bueno, pues nada. Que o pasedes muy bien. Seguro que otros anos todo volve a ser, ¿no? Según o habitual. Moitas gracias. Moitas gracias. Hola chicos, para el correo gallego, unas preguntitas sobre la... ¿Queréis salir? ¿Eres en directo? No, yo creo que sí. ¿No? ¿Sobre qué son las preguntas? Eh, pues los povos, si los viste, qué te parecieron... No, la verdad es que no nos dieron. ¿No? Y lo que vais a hacer hoy, más o menos... Pues tomar algo, dar una volta... Nada. Tengo más. Eh, ¿ten algo que ver, eh, con coronavirus, con las medidas de seguridad? ¿O es más, por lo tema de, bueno, pues mano distinto o se más? No, es más distinto, pero el coronavirus pues influye bastante, ¿verdad? Sí. No vamos a seguir a locales ni nada, simplemente tomar algo... Eh, bueno... Se las medidas, bueno, o se... Igual no hubiese tanto rebrote, ¿tería despensado para hacer algo más? Si a situación fuese mellor, pues supoño que teríamos algo más de liberdades, sí. Si no me llora, pues hay que acatar las normas. Ese ano asististeis a algún evento distinto o algún concerto? Porque las medidas sí que estaban... Estaban aseguradas en algún... No, la verdad es que concertos así no, no asistimos. Tomar algo, pues, más... Además, por lo trabajo y tal, pues... No, no. Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches de Apóstol, bastante atípica en Compostela, pero si bien parecía que igual no iba a haber tanta gente de fiesta, de momento en las terrazas de la zona nueva, pues sí que vemos que está todo prácticamente lleno, menos alguna de las mesas de alguno de los bares. Estamos yendo hacia la zona central de la Plaza Roja para que nos ubiquemos muy cerquita de la discoteca Apolo. Y sí que en las terrazas de esta zona, que conecta ya con la Plaza de Vigo, pues sí que hay personas tomando algo y sobre todo hay personas caminando hacia arriba. Así que nos suponemos que están yendo hacia la zona vieja donde está nuestra compañera Susana, que también hemos visto que sí que hay personas celebrando. Debo decir que todo el mundo está con mascarilla, las medidas de seguridad se están cumpliendo. No hay aglomeraciones de gente más allá de los grupos de personas que van unos con otros, pero en general está todo bastante controlado. Hay bastante policía también en todos los rincones. Y bueno, como vemos sí que hay gente por aquí, bueno, están acabando de cenar, pero sí que hay personas en las terrazas que conectan Plaza Roja con Plaza de Vigo. Nos vamos a acercar un poco para poder verlo un poquito más de cerca. Vamos y vamos. 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 Si queréis que os haga algunas preguntas, os las hago, ¿eh? Gracias. Hola, chicos, ¿me contestaríais algunas preguntas sobre la ciencia de hoy? Tengo ahora una. Bueno. Bueno, chicos, que estáis aquí súper céntricos, en plena Zona Nueva. ¿Qué os está pareciendo este año la Noche del Apóstol? Bueno, pensamos que iba a estar más vacío, pero la verdad nos está sorprendiendo bastante toda la vidilla que hay. ¿Es la primera vez que veníais al Apóstol? No, no, nosotros ya... ¿Sois expertos? Sí, somos veteranos ya. ¿Y qué haríais normalmente, un Apóstol normal, por así decirlo? Bueno, ahora estamos un poco condicionados, pero... Que ahora no lo vemos para aquí un bebé que está ya medio durmiendo. Estaríamos en gradas ahora mismo. Sí, bebiendo como... Mándanos como las cuatillas... ¿Y habéis visto los fuegos? Sí. Por el coche, pensamos que era a las 12. ¿Os habéis despistado un poquillo? Bueno, eso también está bien. Y nos fiamos siempre del mismo, y mira tú para acabar el poquillo. A ver, el culpable que se defienda, ¿por qué quedas así si no un poco mal? No, supuestamente no nos podemos a dar 12, toda la vida. No, pero nos sorprendió porque esta vez veíamos Santa Marta, Fontiñas, o sea, era todo un círculo, todo. Igual hay que instaurar la idea esa. Sí. La verdad no es nada malo. Porque aparte todo el mundo se acumula aquí en el centro y es un agotio luego de todo. ¿Y qué plan tenéis ahora? ¿Os vais a quedar por aquí en las terrazas? Tomar algo y... Si pudiéramos ir a la situación, a lo mejor nos íbamos a ir a facultad, pero volvemos a lo mismo. Claro, claro. Muy bien. No solo eso, también la hecha de que... Os preocupa, ¿no? La distancia y todo. Claro, la distancia y todo eso. Claro. Es el miedo que tenemos, que la juventud ahora fastidie todo esto del coronavirus. De momento, ¿qué os parece? ¿Que la gente respeta, va con la mascarilla o...? Eh... no. No, no, no. ¿Lo que habéis visto vosotros? Pero lo que me sorprende es el hecho de que echen mucha la culpa a los chavales jóvenes, que también tienen la culpa, pero yo también veo a gente mayor que también anda sin mascarilla y que estén siempre la culpa a los mismos, también me parece un poco mal, porque no somos todos iguales. Hay gente mayor, de 70, 80 años, que tienen un riesgo. Y vosotros que estáis con un bebé, supongo que estáis mucho más atentos a eso que igual... Claro, claro. Claro. De acercarnos a gente que... Acumulaciones y evitar en todo momento... Pero bueno... Con los de siempre, ¿no? Con los de siempre, porque realmente con los que más está seguro, ¿no? Sí. Por lo menos si llega otro, tú no sabes si el otro tiene tal, el otro cual. Entonces es mascarilla, y cuantas más personas estén, más riesgo va a ser. O sea, que intentáis moveros en el mismo grupo de gente. Sí, claro. Pero al final nos acabas echando de nuevo. Los de la cuarentena... Qué bonito esto. Fue durado, qué bonito, ¿no? Y no lo abierto de película esto, hermano. Pero bueno, lo que hablábamos de las mascarillas, bueno, yo por ejemplo tengo justificante para no llevarla, pero... Igual llegas. Sí, pero por ello no... Porque hay muchas miradas y todo, también habrá que ir haciendo el esfuerzo porque tarde o temprano, como consigamos trabajo así, esto hay que llevarlo, no hay excusa, pero bueno. Tendiendo en cuenta ahora, los chavales lo que van a hacer, la mayoría es beber, beber y en cuanto beba... Te olvidas ya. Y esto no lo deberían hacer. Vale. Bueno, chicos, pues que lo paséis lo mejor posible. Y bueno, y tú también, feliz apóstol. Gracias. Y muchas gracias por contestarnos, que seguro que este trocito ha estado muy animado para la gente. ¿Y esto cuánto sale? Vale. Yo por supuesto... Esto está saliendo en directo, pero mañana en la página del Correo Gallego puedes acceder al vídeo, en el YouTube del Correo también, en el Facebook... ¿Sigues grabando? Estáis... Estáis... Ah, bueno, vuelvo a decir... Papá, saludos. ¿Ves esto ahora mismo que estás en directo en la tele? Ya ahora. En la web del Correo Gallego. ¿Y en la tele no sale? No, en la tele no. Eh, sí, sí que no ve gente, porque lo típico es que igual estás navegando en Facebook y... Es una experiencia muy diferente. Pero es lo mismo que verlos todos como el año pasado, que se veía... Hola, chicos. ¿Estáis...? Sí. Eh, bueno, contadme un poco. ¿Cuál es vuestro plan de hoy por la noche? ¿Viste de esos... Os fue hoy, sí. ¿Y qué os pareceron? Pues... Yo creo que vivimos en New York y ahora es que los años. Pero así que fueron más tarde. ¿De dónde os visteis? Eh, vivimos... Eh, desde la ciudad de la cultura. Desde la ciudad... Se veían los de la ciudad de la cultura y los del seminario menor, a la vez. Eh, bien, comparado con otros años... ¿Cómo percibides? ¿Mellor, peor, más curtos? Dicías... Más curtos. Sí. ¿No puedes tratar? Raro. Sí. 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 Eh... ¿No? ¿No me estás de acuerdo? No, diferente. Sí. Tienes unas cosas que no tenía el año pasado, por ejemplo. ¿Cuántos años asististe a los juegos? No, solo el año pasado y este. Sí. ¿Y qué tal mejor el año pasado? El año pasado se notaba como más potencia, más... Sí. Pero diferente. Porque se sacrifican unas cosas por otras. Este año sí que se vio muy bien. Se vio todo lo que es la iluminación. Pero... Sí. Pero de ruido y de tal... Valoráis que haya más puntos desde los que se lanzan. Yo lo prefiero. Sí. Yo lo prefiero mucho más. Sí. 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 para recibir esos ánimos para ir a tomar algo, dar una vuelta. Si fuese el año pasado, ¿buscaría de ese otro plan o sería más o menos la misma leña? A mascarilla igual influye en el tema de las comodidades. Por ejemplo, vos sodes de hacer botellón, ahora que está proibido, ¿cómo ves? No, en realidad, más jóvenes, pero ahora sí. Se iríamos más a nofales adentro, supongo. Sí que se iríamos más, no iríamos apetando parar. Pero no parece más pequeño, solo acabamos buscándose un mecánico para encerrar, pero así va a estar más separado. Vale, entonces la zona del campus ya está más que proibida, ¿no? No sé, no pasa muchísimo. Vale. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Pásame un bebé. Chao. Bueno, estamos ya andando hacia la zona de la Plaza Roja, como podéis ver. Sí que hay algunas personas por la calle, sobre todo en la zona de las terrazas, sí que hay bastante gente. Más de la que se esperaba en un principio, como nos decían ahora mismo el último grupo de chicos a los que hemos entrevistado. Y aquí, en esta Plaza Roja, que hay varias terrazas repartidas por delante de donde están los restaurantes de las franquicias como el Goico o las tiendas de Inditex, pues sí que hay varias personas en las terrazas y que están bastante llenas. Vamos a acercarnos un poco más para que se vea un poquito más de cerca. Venga, voy a preguntar. Hola chicos, estamos en directo haciendo un vídeo para el correo. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo este apóstol tan atípico? Un poco especial. ¿Un poco especial? Pero ¿os está gustando? A ver, no es el apóstol normal, pero bueno, mejor que nada. ¿Qué harías una noche normal de apóstol? Pues ahora mismo estaríamos en gradas. Claro, y ahora este año imposible, ¿no? Bueno, pero a ver, mejor que nada, mientras se tomen las precauciones. ¿Qué plan lleváis para esta noche? A ver, ¿qué plan lleva esta mesa para esta noche? Contadnos, ¿qué vais a hacer hoy? Estaremos aquí en Rati afuera. En Plaza Roja, ¿no? Sí. Buscando terrazas. ¿Normalmente estaríais en gradas un año normal? Sí, ¿no? Este año nada. Bueno, pues pasadlo muy bien. Que sigáis disfrutando. Gracias. 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 Bueno, tras recibir información y ver las imágenes, del incendio que se está produciendo ahora mismo y que continúa activo, podemos observar también como en la plaza de San Martín Pinario se están confeccionando a la alfombra, la llegada de los reyes de España mañana, aproximadamente media, la mitad de la noche, la mitad de la noche, la mitad de la noche, hasta finalizar el trabajo y poder recibir mañana a los reyes de España en Santiago. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias, Rocla? Gracias. Gracias,� Crystal. going un poco más para poder ver cómo se está llevando a cabo este proceso. Aما igual, Scott, Sángia? Sí. גestryliangente. ¿De qué pasa? Gracias. 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 Volvemos del incendio que continuamos actualizando desde la web y el directo del Correo Gallego y nos volvemos con las alfombras florales que tendrán que estar listas para mañana para la llegada de los Reyes de España y vemos como colocan pétalo a pétalo con cuidado y con muchísima paciencia para que esté mañana todo listo. Gracias. 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 Vamos a seguir viendo más de las alfombras que se están haciendo. Podemos ver que por aquí también se están las flores que se tienen preparadas aquí abajo y como trae ellas mañana. Gracias. 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 ¿Qué te parece la fiesta que está viendo ahora con todas las medidas de seguridad? Hay mucha gente pero también hay mucha policía. O sea que de momento lo percibes seguro. Sí, pero luego también hay mucha gente que va un poco tocada ya muy temprano en la noche. Sí, sí. Y viste los juegos que te parecieron. Ah, pero los llevas un poco de lejos. Sí, pero me pareció bastante despertando. Me pareció buena idea, me pareció buena idea. Estuviste con este juego dos años antes. Sí. Hace años, sí. En la calle de Quintana. Bueno, allí en la calle de Quintana. Sí, sí. Bueno, allí en la calle de Quintana. Pronto, tarde, tarde. Sí. Había menos gente en los 4 de julio. Claro. Es normal, pero es muy diferente. Bueno, de momento no se sabe, pero no se hago bien. Así que... Yo creo que lo mejor es no pensar todo demasiado. Pero bueno, más o menos. Si la puedes percibir. Sí. Sí. Bueno, estamos aquí delante de la comisaría de la policía local de San Diego, muy cerquita de la plaza de Obradoiro. Nos hemos acercado a preguntar qué está pasando en el parque del Restoyal, en el parque Junio Granel, al lado del Corte Inglés, donde se han lanzado los fuegos artificiales, uno de los puntos de lanzamiento de esos fuegos. Después de los fuegos se han empezado dos focos pequeños de incendio. Nos dicen ahora que todo está controlado. Han sido unas zonas de matorral en las que han caído algunos restos del espectáculo pirotécnico. Pero en este momento todo está controlado. Nos acaba de decir la policía local que son dos focos pequeños que los han apagado. Están enfriando la zona. Y lo más importante, no ha llegado cerca de ninguna casa. No ha habido peligro. No se ha tenido que desalojar a ningún vecino. Y ahora mismo la situación allí está controlada. Se van a seguir manteniendo trabajos de refresco de la zona. Han sido simplemente restos que han prendido en una zona baja de matorral. Pero en todo caso la situación está controlada. No ha habido peligro. Repetimos, no ha llegado a las casas. Y sí que se seguirán haciendo trabajos de enfriamiento de la zona. ¡Suscríbete al canal!